¿Qué tal? ¡Vamos! Se estaba bañando un pato En una bandera de oro Pasamos la cabeza y digo Si no me la mamas lloro Me la mamas, me la mamas Me la mamas pura chingada Me la meto por el culito Me la llenas de caladas No te sientes, ay, guarache, pachón Sientame y dile que está cabezón No te sientes, ay, guarache, pachón Pelame la verga, dale un chumpetón Antes noche quise hacerle Entra abajo una morena Redonda como un tonel Y gorda de tripa y cuajo Y me dijo esa mujer Muévete con un carajo Que verga me iba a mover Si yo era el que estaba abajo No te sientes, ay, guarache, pachón Quítate en mi chile que está cabezón No te sientes, ay, chamaco, baboso Quítate en mi chile que está resabroso Ayer me cogió un choto Que andaba recorotado Y como estaba tan roto Me dejó todo embarrado Ahora no me cojo otro Aunque paga adelantado No te sientes, ay, guarache, pachón Si esta tiene mi chile que está cabezón No te sientes, ay, guarache, pachón Pelame la verga, dale un chumpetón No te sientes, ay, guarache, pachón Siendo sabio San Romón Le pregunta a la mujer A donde quedan los huevos A la hora de coger Le contesta la mujer Y con grato a disimulo La verga se va hasta adentro Los huevos golpean el culo No te sientes, ay, guarache, pachón Si esta tiene mi chile que está cabezón No te sientes, ay, guarache, pachón Pelame la verga, dale un chumpetón No te sientes, ay, guarache, pachón ¿Qué estás, guarache? No te sientes, ay, guarache, pachón